A ver, nosotros veníamos luchando del año pasado porque se prorrogue la ley 26.093, que era la ley que regulaba el uso de los biocombustibles en la Argentina. Lamentablemente el lobby petrolero fue muy fuerte, quería quedarse con el negocio del bio. Pudimos lograr una ley que nosotros llamamos posible. Pudimos convencer, digamos, al gobierno de que para Santa Fe era primordial la producción del biodiesel. No te olvides que después vino la guerra. Pudimos conseguir que el corte que se había bajado al 5%, llevarlo al 7,5%. Pudimos cumplir, porque las plantas, muchas de ellas estaban paradas, estaban trabajando al 40%, al 50%. Nos acompañó el gobierno en el reclamo, lo pudimos convencer, se dieron cuenta de que era un camino que era necesario para la provincia. Y hoy con el tema dólar soja, la macro, que nosotros decimos que como un yenga, porque vos donde tocaste una pieza la estructura se entra a tambalear. Bueno, el yenga movió el precio del aceite, que nosotros lo veníamos calculando a un dólar de 140, calculado a un dólar de 200, terminó el principal insumo, que representa el 80% de nuestra estructura de costo, se disparó de 140.000 pesos a 215.000 pesos. Entonces el negocio del bio, a pesar de los esfuerzos por aumento de corte y demás, se torna inviable el negocio. La pelea más importante, digamos, que tuvieron ustedes y que la consiguieron fue que, después me van a explicar bien cómo son los ítems de ese corte, pero llevarlo del 12,5% al 20%. Dentro de ese 20% como son justamente los componentes, las pymes, por ejemplo, ¿cuánto aportan dentro de ese corte y el resto, digamos, cómo se...? Ahora te lo explico bien. Lo que el gobernador reclamó, junto con los gobernadores de la región centro, fue elevar el corte ese, que está hoy en el 12,5%, llevarlo al 20%. La capacidad de las plantas da sobradamente más del 20%, pero acá hay que hacer una diferencia. Las pymes del sector, que son las que nosotros representamos, y te hablo de pymes que están ubicadas en Rosario, acá en Zapereira, además, representan y podemos volcar al mercado interno, al corte que se llama corte obligatorio, el 7,5%. Nosotros logramos en forma definitiva que el 5% se transforme en un 7,5%. Recordá que por la ley anterior teníamos un 10%. Hoy la realidad es ese 7,5%. El gobierno, a través de todos los reclamos que nosotros le hicimos, viendo el contexto, porque nosotros ya en enero, febrero de este año decíamos, miren que por la guerra va a haber escasez de gasoil.